Hoy, en una tarde en el museo, vinimos al Museo Nacional de Bellas Artes. Nos va a contar un poco de este museo Mariana Marquesi, directora artística. ¡Vamos! Mariana, ¿cuándo empieza la historia del Museo de Bellas Artes? Bueno, el museo fue creado a través de un decreto en 1895 y abrió sus puertas al público en la Navidad de 1896. ¿Y dónde estaba? ¿Cuál era la sede? La sede era lo que hoy nosotros conocemos como Galerías Pacífico, que en ese momento era lo que se conocía como el Bon Marché, que eran también unas galerías comerciales y ahí también tenían su taller muchos artistas y por eso es que entonces comienza a funcionar el museo en ese espacio. ¿Y cuándo es que se mudan a este edificio? En el año 1933, esta sede actual es la tercer sede que tiene el museo. ¿Y este edificio se hizo para que sea un museo de bellas artes? No, antiguamente este era un edificio, una casa de bombas de aguas sanitarias y en la década del 30 fue reformado por el arquitecto Bustillo para funcionar como museo. ¿Están cambiando el criterio con el que se exponen las obras? Sí, de hecho, si uno mira las fotos, por ejemplo, de las dos primeras sedes del museo, los criterios tenían mucho más que ver con los criterios expositivos de lo que nosotros asociamos a los salones del siglo XIX, con los cuadros dispuestos en distintos registros sobre la pared, eso quiere decir, como por ejemplo, uno encima del otro. Y a partir de la década del 30, que las paredes, por ejemplo, se convierten en paredes neutras, que tienen que ser blancas o de colores claros para interferir lo menos posible en las obras, que a partir de entonces serán colocadas casi sin excepción a una altura media, que sería la de la mirada, y de una obra por vez. ¿Qué elemento distintivo tiene este museo con respecto a otros también del arte? Bueno, nuestro museo, en principio, posee la colección de arte argentino más grande y más importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y también tiene su fuerte, uno de sus fuertes es la colección de pintura y escultura del siglo XIX francés, entre cuyos movimientos podemos encontrar, por ejemplo, al impresionismo, al posimpresionismo, artistas como, por ejemplo, Rodin, Mané, Van Gogh, Gauguin, Degas. Este es otro de nuestros grandes ejemplos, que es Ernesto de la Cárcoba, con esta obra que es Sin Pan y Sin Trabajo. Si nosotros vemos a este obrero que está golpeando con su puño contra la mesa y mirando por fuera ese paisaje fabril, entonces, el problema de la desocupación y de la inmigración a fines del siglo XIX, que se complementa muy bien con la figura de esta madre con su niño. Y la mesa vacía. Cándido López es otro de los artistas destacados del siglo XIX de nuestra colección. Se basa para realizar estas pinturas en los croquis que fue tomando mientras dibujaba en los campos de batalla. En este caso, acá tenemos dos vertientes abstractas de los años 60, que son los dos movimientos más paradigmáticos, como son el informalismo y la neafiguración. ¿Cuánta gente viene por año al museo? Bueno, en el 2017 el número fue aproximadamente 600.000 personas y hasta mediados del 2018 el número fue de alrededor de 350.000, así que si esa cifra se mantiene, se espera entonces que el número de visitantes este año sea más elevado. Y estuvimos una vez más en una tarde en el museo, esta vez en el Museo Nacional de Bellas Artes. ¡Suscríbete al canal!